En una mañana magnífica, superados los avatares del clima que ya nos impidieron festejar o cumplir parte de nuestros festejos, comenzamos a festejar nuestros primeros cinco años de nuestra orgullosa segunda centuria. Lo hemos festejado con el izamiento de la bandera nacional en el mástil de la plaza central, luego las banderas de Zaspeña y del Chaco junto con las banderas de las colectividades. Y bueno, ustedes saben que yo asumí, hemos pretendido celebrar dignamente, así como celebramos nuestros cumpleaños personales, cómo no celebrar de la mejor manera posible el cumpleaños de esta casa grande que es nuestra ciudad, un espacio donde convivimos y vivimos cotidianamente y donde trabajamos todos juntos para transformar esta ciudad que afortunadamente se ha logrado día a día. Los españenses ven cómo la ciudad crece, cómo la ciudad se desarrolla, cómo hemos logrado concitar el interés de las ciudades vecinas, de tal manera que nos hemos convertido, siempre lo digo, en la orgullosa capital del interior chaqueño. Ciudad universitaria, ciudad prestadora de servicios de todo tipo, una ciudad que desarrolla y crece por el impulso de sus hijos con el acompañamiento de las acciones del Estado municipal. Así que el tiempo, como digo, nos ha acompañado y esperemos que se mantenga hasta la tarde para que a partir de las 19 horas todas las experiencias podamos reunirnos aquí, en la calle 12 y 7, a celebrar esta fiesta magna de nuestra ciudad que es su cumpleaños. Así que en un marco muy agradable, de mucha emoción, acertadas palabras del vecino Ballesta que ha hablado en nombre de la ciudadanía cespeniense, en su carácter de hijo de uno de los primeros pobladores de nuestra ciudad. Bueno, hemos comenzado a festejar este cumpleaños que vamos a festejarlo a lo largo de todo el mes de marzo con diversas actividades, actividades sociales, culturales, deportivas, todas las acciones que se están desarrollando, especialmente en lo deportivo, inauguración de algunas obras públicas que estamos apostando a que el tiempo acompañe para que podamos hacerlo. Por ejemplo, la culminación del pavimento de la calle 3, desde la avenida 2 hasta la avenida 28, sumando un pasito más atrás de ese sueño de completar el pavimento dentro de las cuatro avenidas. Y una obra que estoy seguro que va a transformar la dinámica, la estética y el sentido de pertenencia de quienes viven alrededor de ella, que es la intervención sobre la avenida 28 con las nuevas sendas peatonales. Y otras acciones que vamos a reservar para que los experiencias tengan un buen día al despertarse, una novedad atractiva, agradable, que distinga a la ciudad en el concierto de otras ciudades. Estoy refiriéndome a algunas obras que van a encontrar sobre la avenida 28 y el 28 y 1. Así que, bueno, agradezco a quienes hoy se han acercado a acompañarnos y espero que en horarios de la tarde, en horario de la tarde, la concurrencia sea mayor. Hay un muy buen acto preparado para celebrar nuestros cinco años. El gobernador ha prometido acompañarnos. Estamos disfrutando de la presencia del representante de la autoridad máxima del ejército argentino, en la figura del general Héctor Prequi. Lo hemos invitado al coronel Salguero, quien fue quien presidió la delegación del regimiento fundador en la oportunidad de cumplirse los 100 años de la ciudad. Y, bueno, el acto también tiene alguna particularidad, así que los invito a todas las experiencias a que nos acompañen. Mañana, inicio del año legislativo, ¿también se puede adelantar algunos anuncios respecto a este año? Bueno, ya me lo han preguntado. En realidad no habrá ningún anuncio extraordinario. Ratificaremos el curso de acción que le hemos impuesto a nuestra gestión y notificaremos a la ciudadanía de algunas cuestiones que seguramente serán de su interés.